¡Haz clic aquí para suscribirte! Soy Frankenstein, triceratops Un, dos, tres, un, dos, tres Tricera Frankenstein Soy una momia, brachiosaurio Giro, giro, brachio momia Bum, di bum, bum, di bum Halloween, huracico, sí Soy un esqueleto, paquicefalosaurio Bum, bum, paquiesqueleto Soy un vampiro, teranodón Chas, bum, chas, bum, terabampiro Soy un zombie, tiranosaurio Roar, roar, tiranosombie Bum, di bum, bum, di bum Halloween, huracico, sí Bum, di bum, bum, di bum Halloween, huracico, sí Ven a jugar en nuestra aplicación de Pinkfong Busca Pinkfong en YouTube ¡Gracias! Nosotros, vamos a ver en el canal dads ¡Nos vemos en! Vamos ver en el canal Hemos un Lance